hola mis chicas cómo están espero que se encuentren súper bien y bueno mis chicas qué creen en esta ocasión les voy a recrear un look súper fácil con productos de la cajita mensual de oh my box esta cajita mensual es una cajita deluxe y es del mes de marzo así es que si a ti te interesa adquirir los productos que te voy a mostrar a continuación tienes que pedir la cajita ya porque esta cajita es del mes de marzo vean qué bonito viene empaquetada la cajita trae una nota con mi nombre y en la parte de atrás vienen unas instrucciones para que te puedas ganar una cajita gratis para el mes de abril estos son los productos que trae la cajita trae cinco productos de lujo de alta gama como lo dice el nombre y bueno pues viene un exfoliante de azúcar rosa de la marca lancome también venía un labial de la marca jeffree star esta máscara de pestañas de la marca two face y venía este refinador de poros de la marca doctor brand ya por último venía un iluminador de la marca fenty beauty que ustedes saben que esta marca es súper famosa por sus iluminadores obviamente todos los productos de la cajita vienen en tamaño viaje pero en lo personal eso me gusta bastante porque los puedo traer en mi cosmetiquera ya estuve probando el exfoliante de lancome y puedo decirles que me gustó bastante porque deja la piel súper suave la exfolia de manera muy natural y aparte después de que te enjuagas la cara te deja el rostro súper suavecito e hidratado se los mega recomiendo aquí para preparar mi piel como ustedes ya saben siempre suelo aplicar un serum facial y una crema hidratante y ahora voy a estar probando este refinador de poros de la marca doctor brand que la verdad es mi primera vez que lo utilizo y quiero decirles que la consistencia de este producto es muy similar al primer de professional de la marca benefit es color carnita y también se siente súper suavecito al momento de aplicarlo en la piel no tiene ningún aroma y de verdad te refina los poros de una manera súper bonita pero también muy sutil y te deja una apariencia mate totalmente mate este primer me gustó mucho y seguramente después de que se me acabe este pequeñito voy a ir a la tienda a comprar la versión natural aquí como base de maquillaje estoy aplicando una base de la marca boge en el tono gitano y bueno pues rápidamente la voy a estar difuminando por todo mi rostro apoyándome de una esponjita y quiero que vean nada más como el primer cumplió su función a la perfección ya que me disimuló súper bien los poros dilatados que tengo en los costados de la nariz aquí como corrector voy a estar utilizando este corrector de la marca glamour y color en el tono 01 y bueno pues también lo voy a estar difuminando con la esponjita mis chicas quiero que se queden al final de este vídeo ya que les tengo una súper sorpresa de parte de mis amigos de oh my box así es que quédense hasta el final obviamente también voy a estar utilizando este iluminador en barra precioso de la marca Fenty Beauty vean nada más que espectacular se ve este iluminador y bueno pues antes de sellar mi base y el corrector voy a aplicar el iluminador en la zona de los pómulos y lo voy a estar difuminando con mi dedo ya que quiero que se integre súper bien a mi piel y que se vea como un efecto mojado natural muy lindo vean nada más cómo se ve guau está increíble voy a poner un poquito más en el otro costado de mi pómulo y vean qué cosa tan bonita también cuando se me termine este iluminador estoy segura que voy a ir a la tienda a comprar el iluminador grande porque yo quedé fascinada no hubo necesidad de poner otro iluminador en polvo encima de este porque el glow que te deja este iluminador ya es perfecto y en lo personal bueno pues a mí me gustó muchísimo aquí rápidamente voy a estar sellando mi base y el corrector con un polvo traslúcido de la marca Kat Von D voy a poner un poquito en los laterales de mi nariz también en la zona de la ojera en el hueso de la mandíbula y en la frente para sellar esta base y que se vea muy bonita y para perfilar mi rostro voy a estar utilizando un bronzer de la marca bobby brown en el tono gold 01 voy a poner un poco en los costados de mis mejillas también en los costados de mi nariz y por último en el mentón ya casi para finalizar este maquillaje voy a poner un poco de rubor en las manzanitas de mis mejillas de todas formas en la cajita de información les voy a estar dejando los nombres correctos de cada producto por si están interesadas en realizar este maquillaje súper natural pero al mismo tiempo muy bonito también voy a aplicar un poco de gel con color para cejas de la marca LA Girl en mis cejitas y ya por último voy a aplicar un poquito de este rímel transparente de la marca prosa 4 en 1 para levantar mis pestañas ya que como ustedes saben pues ahorita traigo extensiones de pestañas que me coloqué en Fitch Beauty y estoy enamorada y por lo mismo pues no me puedo poner rímel de pestañas también como vieron venía este labial súper bonito de la marca Jeffree Star en un tono rojo increíble y es la primera vez que yo estoy probando uno de los labiales de Jeffree Star y quedé fascinada es una pigmentación que con una sola pasada el labial ya queda súper pigmentado y aparte quiero contarles que después de realizar este maquillaje me fui a cenar unos taquitos súper grasositos y este labial aguantó todo eso y más la verdad yo quedé también enamorada de este producto y si tú quieres probar alguno de esos productos en su versión mini te recomiendo pedir la cajita de Oh My Box para que te lleguen todos juntos y a un súper precio ya por último voy a aplicar esta máscara de pestañas de la marca Too Faced que se llama Better Than Sex esta máscara de pestañas yo había escuchado muy buenas reseñas de ella y de verdad puedo decirles que me gustó únicamente la apliqué en las pestañas inferiores por el tema de mis extensiones de pestañas pero puedo decirles que me las dejo muy largas y aparte quedan súper negras y también tengo que decirles que esta máscara de pestañas aguanta el calor súper 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 bien aparte que el cepillo está muy bonito y bueno mis chicas pues así es como luce este maquillaje terminado con los productos de la caja Oh My Box Deluxe y bueno pues para ya no hacérselas tan largas quiero contarles que mis amigos de Oh My Box tienen una boxing totalmente gratis para ustedes ellos manejan tres tipos de caja así es que no sé cuál de las boxing les vayan a mandar pero de cualquier forma es una súper oportunidad para probar esta cajita mensual lo único que tienen que hacer para participar es estar suscritas a este canal y también seguir a mis amigos de Oh My Box en todas sus redes sociales que se las voy a estar dejando en la cajita de información también tienen que dejarme un comentario del por qué les gustaría ganar esta caja y listo eso es todo las quiero muchísimo y nos vemos en el siguiente vídeo bye